Hola, amigos de YouTube. Bueno, aprovechando que quería hacer una reforma en el Variac, que a veces enseño en mis inventillos de radio, y que me han pedido en varias ocasiones que explique cómo es, qué tiene dentro, cómo consigo hacer una fuente de alimentación variable en continua hasta voltajes muy elevados, de una forma, no sé si sencilla o complicada, pero es una forma que encontré de hacerlo más, no sé, tal vez para mí en aquel momento más sencillo, ¿no? Bien, pues aprovechando que he querido hacerle unos cambios, estos cambios han sido que antes tenía las tomas de salida de tensión aquí, entonces las he puesto aquí, y aquí he puesto una toma de tierra, para tener una toma de tierra en un frontal donde poder conectar cualquier cosa que yo quiera, una radio a tierra, ya que en este equipo luego veréis que entran fase neutro y tierra, por lo tanto la carcasa está conectada al tierra del enchufe. Bueno, pues he querido poner esto así, más que nada por un motivo práctico, y es que antes, al tener esta distancia a los dos bornes, siempre que tenía que conectar algo, lo tenía que hacer a través de, por ejemplo, de un cable, de unas bananas, ¿no? Tenía que conectar los dos terminales, y luego esto aquí tenía que conectar las bananas, entonces he pensado que era mucho más práctico, pues poner las dos bananas estas aquí, y entonces ya, esto que pesa un poco, entonces aquí ya, así de esta forma, queda conectado, ¿eh? Y esto de aquí pasa a ser una toma de tierra, para aprovechar el agujero. Os voy a explicar un poquito en qué consiste este engendro, si me deja, porque es horroroso esto lo que pesa. Bueno, básicamente lo que tenemos es la salida de tensión, que es una salida de tensión en alterna regulable, un piloto, para saber que está conectado el 220, ¿eh? Que está conectado el equipo, un fusible electrónico que saqué de una máquina de desguace, es de un par de amperios, bueno, tal vez demasiado elevado, pero bueno, ya está bien, dos amperios es lo que tenía, entonces, pam. Y luego aquí tenemos el Bariac, ¿eh? Que es con el que yo, dijéramos, voy de menos a más, ¿eh? No tiene, no tiene esto, ¿veis? No tiene mayor, mayor misterio, ahora sí, ahora sí, ¿veis? Aquí está el piloto, y este es el Bariac. Muy bien, voy a pasar a enseñaros por dentro y luego haré un pequeño esquema de cómo va esto, y luego explicaremos el funcionamiento conjunto de todo el sistema. Vamos a ver, ya lo he parado. Esto. Es que no había enseñado nunca esto, bueno, tampoco pensaba que suscitase tanto interés, pero bueno, voy a desenchujarlo porque ahora aquí puedo tener algún dispostito. Vamos a ver. Bueno, pues esto, esto en definitiva es el equipo, no tiene más misterio. Voy a ver si lo pongo así. Aquí tenemos la entrada de tensión, que es el neutro, la fase y la toma de tierra. Ahora, pasan por un filtro de red para reducir al máximo interferencias providentes de la línea eléctrica. Esto es optativo, si alguien tiene, pues lo puede montar. Luego, a par aquí, la salida del filtro de red, ya va, un cable va directo al interruptor, y luego del interruptor, evidentemente, va al borne correspondiente. Y el otro cable, el otro cable, pasa por el interruptor también, primero, porque este es un interruptor doble. Este interruptor lo que hace es que al hacer así, yo quito las dos fases, no quito una sola, quito las dos. En todo caso, entonces, si lo hiciese con un interruptor sencillo, lo que pasaría es que siempre tendría un polo con tensión. Entonces, al hacer con un interruptor de estos dobles, doble con mutación, pues lo que consigo es que la tensión se quede aquí arriba, y ya no me pase al resto del circuito. Esto, como veis, es como un potenciómetro gigante, es un potenciómetro gigante, que lo único que hace es dar más o menos tensión hasta aquí al final. Este lo reparé porque estaba roto, y le soldé un cable yo aquí, no sé si lo podéis apreciar, le soldé un cable y lo recuperé. Y entonces, pues es un reostato potente. Tampoco hace falta que sea tan, tan, tan grande, pero puede ir a 300, aquí por lo que veo que puede ir a 380 voltios, o sea, 520 volts ampere. Bueno, es como un potenciómetro, como podéis ver aquí, tiene su punto medio, tiene su punto medio y los laterales. Y luego vamos aquí, ya nos vamos a los terminales de aquí. ¿Vale? El aparato este, a ver si lo puedo dejar aquí, porque tiene esto bastante mala uva. Vale, voy a ver de hacerlo un poco esquemáticamente, miraré de colgar el esquema, para que, bueno, yo creo que queda claro, pero siempre, siempre hay que dejar las cosas lo más, lo más bien explicadas posible. Básicamente lo que tenemos es la entrada de tensión. Esto de aquí pasa a través de un filtro, un filtro antiparasitario. Este filtro parasitario ya está conectada a la carcasa del equipo, voy a dibujarla así. Vale. La salida, la salida de este filtro, dijéramos que, que nos lleva a un interruptor doble. ¿Eh? ¿De acuerdo? Aquí, ya montamos una... un piloto de 220 voltios. ¿Eh? Vamos para aquí. Este terminal de aquí lo hacemos pasar por un fusible, o un fusible, en este caso, un fusible electrónico, y ya tenemos el borne. Y luego aquí estará el otro borne, que es el... la... la toma de... de tierra que nos viene del exterior. Entonces aquí lo juntamos, y de aquí también nos vamos a... a este borne de aquí, que está en contacto con la caja. ¿De acuerdo? Bueno. A ver si... a ver si puedo enseñarlo mejor. Creo que sí. A ver. Vale, sí. Sí, vale. Entonces, tenemos ya el interruptor. Muy bien. Vale. Entonces, esta es... acordaros que esta es la caja. ¿Eh? y aquí tenemos la... la fase, el neutro, y... y la toma de tierra. ¿Vale? Entonces aquí tenemos... aquí y aquí tenemos de cero a doscientos veinte. y aquí tenemos la toma de tierra. ¿Vale? ¿Qué hacemos con este? Pues... básicamente lo que... lo que estamos haciendo con el... con el potenciómetro este, que os he dicho antes que... que teníamos, es que vamos a sacar de aquí, ponemos aquí el punto medio, y aquí, y aquí, y aquí, ¿Vale? Entonces, esta parte se va aquí, y esta... y esta de aquí, dijéramos, lo que hacemos es que en el momento que yo me acerco aquí, tengo toda la tensión, y cuando no, pues, lo que hago de alguna forma es como si yo conectara este polo, por ejemplo, aquí, cuando yo me voy para aquí, tengo toda la tensión, y cuando me voy alejando de aquí, hasta que llego a este punto de aquí, donde como esta tensión y esta son la misma, entonces aquí tengo cero. ¿Vale? ¿Veis? Y entonces esto de aquí es un simple potenciómetro, lo que hago es regular la tensión, ¿eh? a nivel de que en función de hacia donde tenga yo está el potenciómetro, aquí tendré la máxima tensión de salida y aquí tendré la mínima tensión de salida. Vamos a ver. Luego esto, lo que lo que yo hago entonces es que esta salida de aquí voy a dibujarlo a ver de qué forma lo puedo dibujar para que se entienda esta salida de aquí yo entonces la llevo al primario de un transformador separador y aquí ya tengo una fuente de alimentación rectificada por lo tanto yo lo que estoy haciendo es como una trampa de tal manera que yo aquí tengo un primario de 220 y aquí una salida de 300 ¿qué pasa? que en función de la tensión que yo le meto aquí pues esta fuente de alimentación me funcionará a una tensión o otra entonces yo tengo la regulación la tengo a través de la tensión que le estoy introduciendo al primario de la fuente de alimentación si os acordáis la fuente de alimentación es esta de aquí ¿eh? la fuente de alimentación que yo utilizo a ver aquí vale es esta de aquí entonces lo que yo hago es que conecto el aparato aquí y luego cojo el cable de la fuente de alimentación esta y lo conecto aquí y ya está entonces lo que yo consigo es que cuando le doy tensión ¿veis? el piloto como se enciende y se apaga entonces lo que yo tengo es una fuente de de tensión variable de C aquí y aquí ¿veis? si yo ahora empiezo aquí a darle al reostato ¿veis? como la fuente de alimentación va subiendo de tensión entonces yo varía con el controlando la entrada del transformador del primario del transformador de la fuente de alimentación de válvulas obtengo diferentes tensiones si la bajo puedo darle este interruptor para hacer un cortocircuito en bornes y bajar la tensión si me interesa un poquito menos le puedo dar le doy aquí otra vez y ya está ¿eh? cuando dejo de dar alimentación veis la tensión cae rápidamente para evitar que se quede cargada la salida de la fuente de alimentación y esto produzca un una descarga involuntaria ¿eh? y hasta que no le vuelva a dar no vuelva a subir la tensión ¿veis? y esta es la fuente de alimentación regulable a través de un variac este variac bueno es una pieza costosa yo es que tenía una y entonces pues no no me fue un gran problema pero se pueden encontrar en el mercado a buen precio y si montáis el variac en una caja y luego lo acopláis a una fuente de alimentación como esta pues entonces podéis tener un conjunto de fuente de alimentación regulable en alta tensión entonces aprovechando que tenía que colocar la toma de tierra y aprovechar esto para poder conectar aquí directamente clavijas pues ha sido el momento de explicar cómo funciona este variac pues nada más amigos muchas gracias por vuestra atención este es un vídeo cortito pero que como me lo habían pedido pues he querido he querido mostrarlo aprovechando que estaba haciendo estos cambios muchas gracias y ya veis siempre con cuatro piezas y un poco de ingenio se pueden conseguir muchas cosas adiós y y y